tomamos los tres puntos juntos y vamos a hacer este cruce y después los vamos a tejer estos tres puntos que pasamos sin tejer al derecho cada uno y terminamos con un revés el punto de orilla y aquí ya quedó terminada mi muestra miren ya se logra apreciar aquí los motivos 1 2 y 3 únicamente hay que repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4 queda un punto muy bonito la verdad que me gustó mucho lo podemos utilizar para tejer yo te quería una bufanda no sé tú déjame aquí abajito tu comentario que tejerías con esta bonita puntada no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto espero te haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias